Y Luzmila, a propósito de la denuncia contra el jugador de Lanús, la autora Costa. Ahora me dieron un tiempo para poder tranquilizarme y poder ratificar la denuncia. O sea, te falta un paso más todavía. Sí, recién recibí asistencia a la víctima con una psicóloga y estuvimos hasta recién. ¿Tienes que avanzás ahora? Vos lo habías denunciado a él, pero no habías llegado a una instancia como esta. No, nunca. Nunca. Es difícil hablarlo porque viví cosas muy feas que yo al tener la relación tóxica no podía soltar. Entonces siempre el vínculo que nos quedaba me hacía no contar lo que realmente pasé. Por eso mi denuncia fue como muy leve y no conté realmente lo que vivía. Todas esas madrugadas, las noches. ¿Estás con miedo que decidiste abandonar la casa? No, yo no la decidí abandonar. Yo me fui a cenar con mis hermanas y él por su celo, no sé, me dijo, si vos te vas de esta puerta, nos separamos, no entras nunca más a la casa, perdés tus cosas, las de Benicio. Y yo me fui igual porque yo siempre me lo hacía, pero siempre me quedé. Siempre me quedé y esta vez decidí, decidí irme porque estaba cansada y hace dos meses arranqué con mi psicóloga de nuevo, de mi psicóloga de hace años. ¿Cuánto hace que se separaron? El miércoles pasado, a la noche pasó todo. ¿Qué opinás que el Club Lanús lo haya desafectado del plantel? No sé si lo desafectó, él se tomó licencia, dice, no sé, pero... ¿Te crees con la fortaleza suficiente ahora para seguir adelante con la herencia? Sí, sí, recibí mucho apoyo y tengo las fuerzas suficientes. Por mi hijo y por mí, y bueno, y todas las mujeres que pasan esto, me gustaría hacerlo por eso. ¿El club estaba al tanto de la primera denuncia, la no de la del 20 de diciembre? Sí, yo creo, sí, la gente que lo conoce sabe cómo es. No hace falta que yo denuncie, saben, saben todo. Yo creo que la psicóloga del club también lo sabe, no sé si con tanto detalle, pero lo saben. Cuando vos decís cómo es, aparte de lo que viviste vos dentro de tu casa, digamos, cómo es él como persona, qué actitudes tiene. Es así con todos, no solo conmigo. Es muy bipolar, viste, con Beni. ¿Es de levantar la voz, es de, no sé, en situaciones normales, de la nada se enoja? No controla la situación o no se hace lo que él quiere, se le traba así la cabeza. ¿Con tu hijo también? Nunca le pegó a Beni, nunca le pegó. ¿Viste una tortura, un infierno? ¿Por qué lo describís de esa manera? Cuando me acuerdo de todas las noches que pasé, cuando me cagaba trompada, cuando me agarraba de los pelos y me bajaba de las escaleras. Perdón, perdón, esas cuestiones me parece que son por una cuestión de seriedad y de responsabilidad profesional que primero las ventila ante la fiscalía. Hay un montón de hechos que ella me comentó a mí, que pudo comentar recién en el informe victimológico, que son hechos, toda clase de abuso. El abuso que ustedes se puedan imaginar, ella lo sufrió y fue víctima, y me parece que es más prolijo que primero ratifique, amplíe la denuncia, ahora le dieron un tiempo para que ella se recupere, y me parecía, y ella tenía ganas de, nada, de comentarles a ustedes en qué situación estaba, porque están trabajando ustedes y están esperando acá desde temprano, pero lo cierto es que son cuestiones que es mejor que la sepa primero la fiscalía y después... A ver, en principio lo que necesitamos ahora es determinar los hechos. Los hechos son un montón, porque ella inició con una denuncia, escueta, pero cuando viene a ser el informe victimológico, describe un montón de situaciones de abuso que son gravísimas. Entonces, esto tiene que iniciar con una ratificación, con una ampliación, y a partir de eso iniciamos el proceso penal como corresponde, acreditando todo lo que ella está denunciando, para quebrar el principio de inocencia que el autor Acosta lo tiene, como cualquier persona que es sometida a un proceso penal. ¿Cómo? Ahora lo tiene que ratificar, ahora lo tiene que ampliar. Dicen que fueron siete años de relación. Esto no es un hecho. ¿Desde el principio fue así, digamos, lo que están viviendo hoy? Sí, al principio no es que vino y me pegó una trompada, las personas se me fue enamorando, era todo perfecto, hasta que bueno, de a poco, primero violencia psicológica, se la agarraba con las cosas, le pegaba la pared en vez de a mi cara, y bueno, hasta que el momento que me pegó a mí, y ahí nunca paró. ¿Qué esperas de la justicia? Que se haga justicia. Espero que... Él se sentía impune. Él me decía... Yo arreglo todo con plata, me decía. Él se sentía impune. Me decía, yo a vos te cagué la vida, me decía. Después de que me cagaba trompada, me decía, yo sé que a vos te cagué la vida. ¿Lo querés? ¿Cómo juegas? No, festejando. Él sentía bronca hacia mí, no sé por qué. ¿Temiste en algún momento que te quitara tu hijo? Bueno, bueno, yo cuando me amenazó la última vez, le digo, te voy a ir a hacer la denuncia, porque a mí me da miedo ir a hacer la denuncia, te voy a ir a hacer la denuncia, mirá lo de Villa, vas a terminar así, le digo. Y me dice, mirá Villa, qué contento está, qué mal que está, me dice, está en la casa, me dice. Encima se me reía de la situación. ¿Vos tuviste miedo en algún momento que te quitara tu hijo? Digamos, si vos denunciabas, ¿tuviste miedo de que te separara de tu hijo? No, Vení quiere estar conmigo, está bien conmigo. 40 minutos. Gracias, gracias, gracias por el apoyo. Bueno, ahí escuchábamos a Luzmila. Yo te digo, a ver, Paula, pocas veces hemos visto esto, ¿no es cierto? Que una víctima cuente con tanto detalle, Paula, un hecho con estas características, ¿no? Sí, sabés que está muy quebrada, recién lo que hizo fue, antes de ampliar, de ratificar la denuncia, fue pasar y atravesar una evaluación victimológica, así se llama, es un cuerpo interdisciplinario con diferentes profesionales, en este caso la mayoría son mujeres, hay hasta, bueno, hay médicas clínicas, hay psicólogas, diferentes especialidades que evaluaron su estado, ¿no? Cómo está y si está en condiciones de sentarse frente a fiscal y ampliar su declaración y ratificar. ¿Por qué? Porque hay muchos detalles, ustedes escucharon recién a su abogado, el doctor Castillo, que decía que la primera denuncia fue relativamente escueta y que todo lo que conocemos de detalles no está, no figura en el expediente, no está en esa denuncia. Entonces, eso es lo que ella tiene que venir a contar acá y para, bueno, recapitular, repetir, es como volver a vivirlo todo, ¿no? Recordar todo en carne viva, esos momentos tan dramáticos que vivió. Entonces, por eso le dieron una hora, una hora y media para que se pueda recuperar anímicamente y tener, estar en mejores condiciones y tener más capacidad de sentarse con más tranquilidad y poder contar todos estos detalles de las cosas terribles que vivió. Totalmente, no. Te dejé que expresabas porque, a ver, el que está en el lugar percibe cómo está en este caso la víctima. Aquellos que hemos estado en la calle mucho tiempo, nosotros nos damos cuenta cuando alguien, viste, está tratando de hablar, zafar y demás, y esto es tan sensible que la verdad lo que cuenta Paula es muy importante. A ver, Paula, yo, en un momento, fíjate que el abogado, Castillo, quiere callarla a Ludmila y Ludmila seguía hablando. Sí, sí, es como que necesitaba. Necesitaba, este, necesitaba descargarse. Vos decías a comienzo, Javier, nunca escuché o... Pocas veces, ¿no? Pocas veces. De esta manera. Yo a nivel, digamos, de una persona relacionada con el deporte, nunca escuché un testimonio de estas características. La autora Costa tiene 35 años, juega desde el año 2006 a nivel profesional de esa carrera larguísima y exitosa que tuvo. 12 años los pasó en Lanús, pero jugó en Boca, jugó en la selección argentina, jugó en España. La verdad es que es muy importante, me parece, ustedes que tienen más experiencia en temas judiciales, saber hasta dónde puede llegar la carátula del caso. Está igual. Porque una vez que se escuche a Ludmila y que amplíe su declaración, allí la carátula del caso puede ser terrible para la autora Costa, que hasta puede terminar preso, porque recién decía, mirá Villa, Villa está en la casa, dice que Ludmila le decía, que Acosta le decía a Ludmila. Pero atención, porque si cambia la carátula, Acosta puede llegar a ir preso. Sí, sí, totalmente. Por eso, bueno, obviamente vamos a esperar la salida justamente de Ludmila, a ver qué más puede agregar en un hecho tan tremendo. Tremendo, tremendo, verdaderamente.